Hola niños, el Parque Disneyland va ahora a cerrar sus puertas. Esperamos que os haya pasado una agréable jornada y que nos haremos muy pronto el placer de vos retoir. Nos deseamos un buen retorno y una excelente fin de soirée. Señoras y señores, y vosotros niños, el Parque Disneyland está a punto de cerrar. Esperamos que hayáis pasado un día estupendo y que volváis pronto a visitarnos. Muy buenas noches a todos. Señoras y señores, señores y señores, el Parque Disneyland está a punto de cerrar. Esperamos que os haya disfrutado de tu día con nosotros y que os haya llegado pronto a volver. Buenas noches y tengan un buen retorno a casa. Señoras y señores, el Parque Disneyland va ahora a cerrar. Esperamos que os haya disfrutado de tu día de hoy, y que os haya disfrutado de pronto pronto a la mañana. Esperamos un buen día y un buen viaje. Señoras y señores, y vosotros niños, el Parque Disneyland está a cerrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!